hola chicos como están super bien aquí en un nuevo vídeo para el canal les voy a decir que va a salir otra nueva actualización de minecraft porque te dicen la 1.0.5.13 este 18 de febrero 18 febrero el 18 de marzo del año 2017 no sé por qué pero hay algo nuevo aquí miren un nuevo pack de aspectos de estos de power rangers quiero decir esto es que está muy raro lo que está pasando chicos salió hoy esta nueva actualización espero que se ha gustado muchísimo espero que se ha gustado muchísimo dale like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas los vídeos que subiremos adelante bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós